Y hoy nos acompaña la otra parte de los diseñadores y artesanos, si es que todavía podemos llamarles así o hacer esa bruta, ¿no? De los participantes en la exposición que habéis tenido ocasión de ver en las salas, Francisco y Monse. Bueno, Francisco Díaz, que es también autofabricante, es Mediana Prado, una empresa colaborativa, y Monserrat Baldo, de Mumons, que es más bien un personal. Sí, de momento. Bueno, pues empezamos el juego, ya sabéis en qué consiste. Adelante, tenéis que coger las cartas. Bueno, ¿puedes hacer un mazo o dos? Sí, ya está, ya está. Uno se lo ofrece a la otra, la otra se lo ofrece al uno, y entonces irán saliendo unas preguntas que tendréis que contestar, o que me va a hacer plantear el juego. Vale, ¿y quién empieza? Bueno, ya que tienes el taco, venga. A mí me gustaría no definirlas, porque creo que hay muchas piezas por hacer y mucho futuro impredecible todavía. Entonces me gustaría que fuera un museo que estuviera abierta al diseño del futuro, y por lo tanto habría que ver qué piezas se tendrían que exponer. Pero creo que hay mucho por innovar y mucho por hacer, y mucho futuro por dirigir. Entonces, bueno, no sé, me gustaría que fuera un museo abierto a los diseños del futuro. Difícil pregunta. Bueno, a ver. Hace media hora estaba dentro de una auditoría, revisando facturas, y eso es un horror. Pero bueno, hay partes del trabajo que conllevan gestión, que conllevan trabajo o pensar cómo funcionan los equipos, como la parte trasera para que los diseños sucedan o para que los procesos sucedan. A veces es bonita, pero la parte burocrática es un rollo. Y a veces hay que asumirla. Pero bueno, es lo que hace que los proyectos sean viables. Y que se puedan hacer. Esta era fácil. Pues diría que inconsciente. En el sentido de que creo que en la situación actual, en el momento de nuestro desarrollo, con la crisis climática en la que estamos inmersos, en una situación de crecimiento de la población a nivel mundial, creo que el diseñador tiene que ser muy, muy consciente de esta situación para poder adaptarse a las necesidades presentes y futuras y tener eso muy, muy presente. Y hacer un diseño acorde a esas nuevas necesidades también del planeta y del futuro de la gente joven. Que nos jugamos mucho. Están tocando como las más técnicas. Bueno, pues, bueno, ¿dónde está el café? No sé, bueno, últimamente más en los proyectos que llevo entre manos, lo que habéis visto y otros más. Y también mucha inquietud por cómo hacer y cómo traspasar parte de mi experiencia y lo que llevo trabajando a las alumnas y alumnos con los que comparto aula. Esa es como mi inquietud, de qué manera se transmite mejor el conocimiento y lo que yo llevo aprendido y cómo vosotras como alumnas y mis alumnas también hacen y aprenden entre ellas. Que es una cosa que me inquieta mucho. Y en eso, es una, bueno, no todas las mañanas, pero a veces ya. Me toca. Me toca. Dio 10, pero con un par nos conformamos. Ah, vale. Principio imprescindible del buen diseño. Bueno, es verdad que dio 10. Yo creo que hay cosas que se han de ir añadiendo al buen diseño, pero es verdad que esos principios están muy vigentes y no han dejado de estar presentes en muchos de los diseñadores. El buen diseño, yo creo que desde luego debe de seguir siendo funcional en el sentido de adaptarse a resolver los problemas que es una cuestión inherente al diseño como proceso y volvería a utilizar la palabra un poco, bueno, y yo añadiría la palabra responsable. Responsable por lo que he comentado antes, de adaptarse también a la situación de responsabilidad que yo creo que tenemos los diseñadores y la sociedad en general, pero bueno, como estamos en el ámbito del diseño, para resolver los problemas del futuro. Hombre, siempre he tenido ahí la cosa de arquitectura, que la dejé en un lateral. Igual podría volver a ella, pero ahora mismo ni me lo planteo. Pero bueno, está ahí en un lateral, podría ser esa la respuesta. ¿A qué me gustaría dedicarme si no fuera...? Pues yo es que no lo sé, porque la verdad es que la parte creativa, de hecho yo soy ingeniera agrónoma, o sea que ya he cambiado de profesión, no sé si me va a dar tiempo a volver a cambiar, pero al final yo creo que de lo que soy consciente y de lo que me he dado cuenta, y creo que tendré que inculcar a mis hijos, es que en el momento actual lo que hay que hacer es estar actualizándose continuamente, estudiar continuamente, aprender continuamente, y al final adaptarse a los cambios que vayan viniendo, con lo cual, pues no sé si mi etapa de diseño o como diseñadora, hacia dónde me iré evolucionando, creo que es imposible quedarse estancado en algo, porque hay que ser resiliente, pero bueno, de momento en esta etapa me encuentro bien, luego dentro de 10 años, pues no lo sé, espero que siga en la parte del sector creativo, que me parece como muy gratificante, también, sobre todo por las interacciones con otras disciplinas y el aprendizaje mutuo, pero bueno, ya veremos. Claro, sí, sí, vamos, yo por añadir es como saber que tienes unas capacidades que no tienen por qué estar insertas dentro de una disciplina única y concreta, sino que van mutando y van evolucionando, y ahora es diseño y después será otra cosa. ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que esto del Ministerio de Diseño ha salido desde hace relativamente poco, y no sé si lo que es el Ministerio como tal es lo necesario, pero sí que es verdad que, como comentábamos antes, el diseño se ha vuelto una disciplina transversal, que se aplica ahora a todo el resto de conocimientos, igual que la creatividad, ¿no? Entonces, sí que estaría bien que hubiera algo en el que se pudiera trabajar y que interactuarán las diferentes disciplinas en conjunción con esa transversalidad del diseño. No sé si el Ministerio del Diseño es la mejor opción o como entidad, pero si sirve para poder trabajar en ese sentido, pues sí. Claro, total. No tengo nada registrado así ahora mismo que digan lo mataría, pero no lo sé. Ahora mismo no tengo nada registrado así como... ¡qué horror! No sé, ¿pensáis vosotras algo? ¿Alguna silla que os incomode? No, pero algún producto de abril difícil de esos... Ah, eso igual sí. O la jaquita de echarse el té en los bares... A mí me horrorizan todos los juguetitos estos que van añadidos al huevo kinder, a los no sé qué, que no tienen ninguna utilidad salvo llamar la atención de los niños para vender. O sea, una pura cuestión marketiniana que es totalmente... No es que tengan mucho... Bueno, al final sí que tienen diseño porque son cosas pequeñitas que tienes que montar que no sé qué, pero al final es puro plástico, los niños en casa van en dos minutos ellos y acaban en la basura, con lo cual es algo totalmente inútil. Además, por lo menos yo lo que he visto últimamente, cada vez se reduce menos la parte manual, la parte de trabajar, al final son dos piezas que se encajan solas y es más el producto que... O las pelotitas estas que se les estiran los pelos porque son de goma y la tiras y se ilumina, que dices, madre mía, o sea, plástico, pilas y esto, ¿qué se hace con esto? O sea, a la basura directamente, o sea, no... Pero los niños se pierran y es como una lucha con ellos, decir, no, no, esto no te lo compro porque... ¿Habéis intentado hacer zumo con el esprimidor de Philip Starr? No. Ay, me acabo de acordar. Ahora ya me ha venido. El otro día me hice este corte con una... De esto para poner el desafí, el fiso. Precioso el diseño. Lo cogí, me lo cogí en la mano así, no sé qué hice, y me lo clavé. Pues venía como la tijera esa que tenía delante integrada y fatal. Por tanto, estaba mal diseñada. Me toca preguntar, ¿no? Ah, era para los dos, ¿no? Claro, para los dos, para los dos. Pues creo que, aparte de la sostenibilidad, habría que mirar temas de funcionamiento laboral, cómo funciona a nivel logístico, que puede ser sostenible el bosque, pero no que me lo traigan del Quinto Pino. ¿No he visto? ¿Que sí? No, no, no lo sé. Solo arrojo la duda. Sistema laboral, o sea, como otros muchos condicionantes para que, y cómo son el respeto de marca y de otras entidades más pequeñitas, para que haya una coexistencia y no un acaparamiento de los trabajos. Pues yo pienso un poco como él. Es verdad que a mí lo que me maravilla de Ikea es todo lo pensado y todo el nivel de diseño que hay detrás, porque es verdad que cuando, y yo soy consumidora de inmobiles de Ikea, o sea que... Que levante la mano yéndolo. Es verdad que hay etapas en la vida en las que se consume más y otras en las que se consume menos, pero yo me sigo maravillando de cuando abra una caja, todo lo pensado que está el packaging, hasta el mínimo detalle, cómo está construido y diseñado el mueble para incluso los propios tornillos, o sea, hay mucho, mucho, mucho pensado detrás. A mí con lo que me choca es con el modelo de consumo, simplemente eso. Entonces, bueno, no sé, sí que os tengo yo una pregunta para vosotros. Y era que hace un tiempo salió una noticia que estaba investigando con el tema de los productos de papel y de cartón, sin embargo, no sé, en España, por ejemplo, no he visto a lo mejor ese tipo de producto, no sé si se ha desarrollado en otros países, pero sí que me llamó la atención que estaba desarrollando un trabajo de investigación en torno a desarrollar algún mueble. No, pero bueno, que me resulta interesante que una gran empresa focalice también, ¿no?, en ese tipo de material, ¿no? Sí, después tiene una, ha sacado hace poco una línea de disability, bueno, no sé cómo lo han llamado, el naming es fantástico, ahora mismo no me acuerdo, sobre productos de, o que van derivados de los productos que ya tienen para personas con diversidad. No me acuerdo el nombre como es, luego os lo busco, pero tiene como muy poquitos productos, pero para aplicar a los que ya tienen y que permiten que personas con diversidad lo puedan usar. Sí, que han puesto con tiradores y habían bajado tiradores y cosas así para poder hacerlo para gente accesible, si lo había hecho un poquito yo también. Bueno, no me lo he dado cuenta. Sí, IKEA trabaja con gente muy potente y muchos diseñadores y muchas cabezas pensantes, entonces tiene la capacidad de ir adaptándose o de ir por delante de determinadas cuestiones, yo creo que eso a nivel, bueno, siendo una multinacional también sirve de ejemplo para muchas otras que podrían hacer, ¿no?, dentro de ese ámbito, pues aplicar también esos temas de sostenibilidad. Probablemente os gusten menos las de historia. ¿No? ¿Sí? Ah, menos malo, porque a algunas alumnas les cuesta un trabajo terrible. Es cierto, o sea, si no conocemos toda nuestra trayectoria, por más que sepamos cálculos, diseños, software, todo eso, no lo encontramos después el sentido a la continuación en los procesos de diseño. Bueno, puedo hablar más, pero creo que ya es bastante claro. Yo creo que sería esa, una de las, bueno, hubo varias, pero más de una me quedaría. Pues la verdad es que por el momento, bueno, yo lo he trabajado a nivel particular y me sirve pues como proceso de trabajo, de investigación y de descubrimiento, porque al final una de las cosas que tiene el trabajar con las manos es que, no sé, es un proceso distinto de... Sí, sí que, yo sí que estudiando el origami, sí que he visto que se aplica también mucho al tema de la educación en el ámbito de las matemáticas, por ejemplo, por todo el tema de los plegados y demás, que sí que tiene esa aplicación educativa, pero entiendo que determinados tipos de plegados evidentemente se podrían aplicar junto con el asesoramiento de profesionales que sepan cómo poder aplicarlo a otro tipo de personas y desde luego, o sea, al final es un trabajo creativo y manual que no, que sería, no sé, tú que estás más acostumbrado quizás a trabajar con gente con necesidades especiales, creo que sería perfectamente aplicable y que sería una buena, una buena actividad. Claro. Sí, sí, como estoy completamente de acuerdo, podría ser. Bueno, conozco muchos diseñadores jóvenes, pero decir así a algunos, tiramos más arriba, Curro Claret, por ejemplo, supongo que... A ver, sí. Sí, ¿no? A ver, sí. Igual podría tener más recorrido, ahí por decir uno. ¿Lo conocéis? Sí, sí. Han trabajado en un proyecto del museo con nosotros, Diseño contra la pobreza, que hicimos con un proyecto europeo dirigido por el Museo del Diseño de Finlandia, que nos anunciamos en el año 2010. 2010. Entonces consistía, bueno, la base, digamos, consistía en despertar el interés por el diseño en niños y jóvenes. Es que uno de los participantes podía... Bueno, estoy, estoy, lo mejor. ¿Cómo sabe? ¿De verdad? No, estoy difundiendo. Eso era fantástico. Qué horror, no puedo estar a lo de las fotos. No, Diseño contra la pobreza, perdón. Fue un proyecto europeo, pero que se pidió desde aquí, desde España, en el año europeo contra la pobreza, también en el año... 10. Entonces se organizó un concurso internacional de propuestas en el que tendrán sobre todo proyectos españoles y proyectos latinoamericanos. Entonces lo que se pretendía era... Para las personas sin hogar estaban siendo... Cuya vida estaba siendo recuperada, ¿no? Rehabilitada en los centros de apagida. No los oficiales, sino los de las asociaciones, como ARELS, por ejemplo, con la que el trabajo ocurre, claro. Para recuperar esa vida perdida en dos niveles, ¿no? Para sí y con respecto a los demás, ¿no? Socializar y volver a recuperar la autoestima perdida. Lo que se pedía era que se hicieran propuestas para amueblar esas casas de acogida para favorecer precisamente esos procesos, ¿no? Y la verdad es que resultó fantástico, porque luego todo aquello se desarrolló en dos exposiciones. Una representación de los proyectos y otra en la que primero salíamos de la calle, digamos, en la calle hay un diseño que eran todas esas piezas o cosas a las cuales se habían aferrado los sin hogar durante su estadía en la calle. Y a continuación pasábamos a una casa virtual, una casa ideal, digamos, de acogida, en la que se planteaban, se habían materializado las propuestas ganadoras, los accésis, y otras que habían parecido interesantes. Y finalmente acabamos con una pregunta, que era, ¿qué necesitas tú para ser feliz? Lo presentábamos a través de campañas de inclusión y sensibilización, ¿no? Sobre el problema del sinogarismo y el público, al menteriano, pues se daba cuenta de que para ser felices necesitamos todos lo mismo, ¿no? Y Curro, yo recuerdo que yo estaba en el grupo de valoración de las propuestas y lo que la de Curro Claret fue, sacamos un papel y se vio un triángulo con unos agujeritos. Entonces, ese triángulo con unos agujeritos, en ese triángulo los ángulos se podían doblar, estaba diseñada una pieza de metal diseñada para que los ángulos se doblaran y eso constituyera una pletina de enganche para elementos con los cuales podías hacer tu propia silla, tu propio banco, tu propia cama, tus propias cosas. Entonces, eso no solamente te hacía volver a engancharte con algo que no era la vida de la calle, sino la vida propia, sino que además podías dar a esa pieza tu carácter, llevarla consigo, hacerla tuya y vivir dentro de esa casa con un elemento propio que además se debía a tu propio trabajo, a tu propia imaginación y tal. Entonces, Curro lo que hizo fue en cuanto supo que había tenido, vamos, eran tres primeros premios, en cuanto supo que había sido, bueno, que había ganado, ese premio se fue a Arrels y celebró él con ellos un taller con las personas acogidas en las casas de Arrels y las piezas que se hicieron figuraron también en la exposición. O sea, que todo aquello, pues, se, bueno, confluyeron muchas cosas, que es lo que pasa, además, cuando un proyecto vale la pena y todo el mundo se entusiasma y la verdad es que es un resultado que unidad que es así, Curro. ¡Qué guay! En cuanto a un tanto, todo el mundo se entusiasma. Somos falsos. Es un grande. Sí, efectivamente. Guay. Un arma, pues, hombre, yo no lo llamaría arma, ¿no?, por las connotaciones negativas, ¿no?, pero una herramienta, sí, ¿no? Sí, claro, erradicar la pobreza, lamentablemente, no depende únicamente del diseño, depende de muchos más factores políticos y sociales de cada país, ni siquiera depende del mundo desarrollado, de la ayuda desde el mundo desarrollado, pero, evidentemente, hay muchos diseñadores que están trabajando en esa parte del diseño para erradicar la pobreza o para contribuir a mejorar las sociedades menos desarrolladas en países con un nivel de desarrollo inferior y, por supuesto, sí, sí, una herramienta. Incluso como espacio de puesta en crisis de ciertos espacios de la sociedad o ciertos núcleos duros de la sociedad como es la pobreza u otras partes. Claro, si trabajas con diseño crítico, igual no estás solucionando la pobreza, pero si estás evidenciando algo. Claro, además, hablamos de diseño. Como estrategia, sí que... Claro, no solo de diseño de productos, de decir, voy a diseñar una maquinada para extraer agua, sino, pues eso, como diseñar estrategias, ¿no?, desde una visión más amplia, pues sí. Y eso, el diseño tiene una navaja suiza enorme. Pensar siempre desde la accesibilidad. Claro, como diseñador. Ahora no sé. Deseos. Pues sí, eso, integrar dentro de los procesos de diseño la accesibilidad, no la sostenibilidad, sino en la reparación incluso o disminución de los recursos consumidos y lecturas complejas de los entornos sociales y políticos en los que vivimos. Eso significa, al final, un compromiso con donde estás trabajando. Yo me quedaría con esos tres deseos. Bueno, consumo responsable, yo he leído y he oído, y creo que el mejor consumo es el que no se hace, porque no generas ese residuo. Pero consumo responsable, desde luego, tiene muchas vertientes. Yo creo que desde el diseño, pues adaptarse un poco a las necesidades, no crear nuevas y tener esa lectura más social y también, desde mi punto de vista, también más sostenible, porque al final la sostenibilidad en su fundamento, aunque la palabra sostenible está muy denostada porque se ha utilizado también de forma muy banal, pero al final tiene esas tres patas, la social, ambiental y la económica. Y el diseño sostenible, yo creo que es necesario actualizarse. Y desde luego, últimamente he estado leyendo también a un actor, no sé si lo conocéis, se llama Jorge Rietzman, que es poeta, es filósofo y también ha estudiado matemáticas y es un pensador muy focalizado también en todo este tema ecológico-económico, y tiene lecturas muy interesantes. Y habla un poco de la situación actual, es decir, bueno, la tecnosfera, que es, digamos, toda la capa que el ser humano ha generado, a nivel de ciudades, de objetos, está mal diseñada, dice él, pues porque está consumiendo unas capacidades, unos recursos, en los que ya esos recursos están muy limitados, con lo cual hay que rediseñar un poco eso, si ya nos vamos a lo macro y rediseñar eso es complejo y necesita de muchas disciplinas, pero al final es ser conscientes de que esa capacidad de la Tierra, de la biosfera, está limitada y si no reconstruimos y frenamos, y frenamos también ese consumo desmesurado, pues es imposible. Entonces, consumo sostenible más consciente y desde el diseño contribuir a que haya un mejor diseño y más adaptado a estas necesidades. Pero bueno, no es nada fácil, o sea que, yo creo que ahí sí, como en todo, ¿no? Como desde el punto de vista del consumidor, cada uno tiene que poner su granito de arena, pues también como diseñadores tenemos que aportar el nuestro. Y a pequeños granitos de arena, pues haremos algo mejor. Últimamente muy de lo audiovisual, de cosas de diseño audiovisual como ultra potentes, pero así como algo concreto... Ay, no sabría deciros. Algo de Ikea. Hace tiempo que no paso por allí. ¿Y a vosotros algo que os haya sorprendido así hace poco? No es fácil la pregunta. No lo sé, la verdad. Yo, más que sorprendido de quedarte así mirando y dices, es que es fácil realmente hacer bien las cosas solo con pensar un poquito. Es una tontería. Hace unas semanas en casa de mi pareja se compraba un sofá desplegable de Ikea. Muy mono. Y estuvimos probando a desplegarlo y me di cuenta que las patitas que se tienen que extraer para poder convertirla en cama, cuando está plegado, van recogidas dentro de la propia tela del sofá que se abre con una cremañera que a su vez está cubierta por una solapa para que no se vea. Claro, yo pensaba, porque realmente cuando el sofá está montado esas patas quedan por debajo y realmente no se verían. Pero ya te molestas en ponerles una cremallerita para que queden resguardadas y una solapa para que la cremallera no se vea, aunque quede en la parte de abajo. O sea, que es el mimo por no hacer las cosas a lo loco y con lo mínimo indispensable, sino ponerle detallitos para que el resultado sea más redondo, más... Y ese tipo de cosas, por favor, aunque sean, no sé, tonterías. No, no son tonterías, hace que un diseño sea de buena calidad. Yo veo una cosa que me sorprendió hace relativamente poco, fue en una auditorio de un congreso, el que en vez de sacar la mesa del lateral, que a los crudos nos complica muchísimo, si se acaba de traer la espalda del delante, te la ponías por delante, puedes escribir. Y eso es un diseño muy sencillo, pero muy accesible, nos permite a todo el mundo poder trabajar, para que yo con eso al final te puedo protegir, es muy incómodo. Claro, eso consiste en el diseño pensado desde la accesibilidad, como os contaba antes. Qué bueno. Pues no tengo ni idea. Dos mil cincuenta casi. Tres décadas, me veo muy mayor, yo creo, ya van a seguir dise... Bueno, no sé, pero no sé si existirán las pensiones. Es que estaré jubilada y seguiré trabajando. Dentro de treinta años yo ya tendré setenta y cuatro años, entonces espero... Espero seguir diseñando cosas, pero no tengo ni idea. Quizás pueda ayudar a diseñar a otros, pero yo creo que los diseños que hago actualmente dentro de treinta años no van a existir, ni espero ni tengo como objetivo que permanezcan. Creo que puede permanecer más una enseñanza o transmitir un aprendizaje que yo tenga más que mis propios diseños, con lo cual no lo sé. Ojalá haya más diseños y más creaciones con papel y con cartón, pero no necesariamente los míos. Qué bueno. Yo creo que sí, es innegable que necesitas de una reflexión, de un análisis, de una puesta en valor, de un aterrizaje de lo que tienes en la cabeza, y eso al fin y al cabo es un ejercicio intelectual de comprensión de todo. Obviamente yo creo que sí. Y si no, es diseñar a lo loco o dibujar a lo loco, que también es otra estrategia, pero que después habrá que analizar. Sí, pero hay que pensar mucho, ¿eh? Y estudiar mucho y estudiar mucho. Y tener mucho referente. No una carrera, sino estudiar, informarse, ¿no? Frente a un diseño nuevo, un proyecto nuevo, al final tienes que investigar para poder desarrollarlo o prepararlo o plantearlo para una ayuda. O sea, al final… Tienes que tener un contexto donde trabajar. Y eso necesita de centrar y de pensarlo. Claro. ¿Qué estudié y dónde? Bueno, pues… Como ya he dicho, yo soy ingeniera agrónoma y estudié en la Politécnica de Valencia. Soy valenciana. y tuve la oportunidad también de trabajar junto a agricultores durante mi formación de agricultores de la huerta de Valencia, que es maravillosa. Y que, paradójicamente, parte se la está comiendo a la universidad, pero bueno, es así. Y luego, bueno, yo monté una consultoría con un compañero de carrera, una consultoría enfocada al desarrollo rural y a la agricultura ecológica. De ahí esa parte de formación ambiental, pero también un poco ingeniería, ¿no? Que está relacionada con mi etapa actual. Que fue, bueno, como un cambio radical, un sentimiento de querer hacer algo distinto, desarrollar esa parte creativa y también de abordar la parte de emprender y de hacer empresa desde otro ámbito un poco más enfocado a lo que en ese momento se escuchaba más, economía circular, sostenibilidad y demás. Entonces, bueno, en una senda de intuición, que cuando se libera un poco la intuición, te va llevando por unos caminos que, si los sigues y te dejas llevar, te van llevando a algún sitio, yo creo que positivo, por lo menos para mí, pues me fui formando en ámbitos de diseño. Acabé haciendo un máster sobre diseño de producto. Me he seguido formando más en la parte empresarial en el tema de las industrias culturales y creo que seguiré formándome en aquello que vea necesario, por lo que hemos hablado antes, de tener que ir reinventándose, renovándose y actualizándose. Pero, bueno, esa es mi formación. Yo estudié arquitectura en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Después continué haciendo allí un máster relacionado con sostenibilidad y ciudad y arquitectura. Y justo allí en la universidad fue cuando empecé a trabajar en un FabLab, que son los talleres de fabricación digital donde están todo este tipo de impresoras 3D, cortadoras láser, etc. Y ahí fue donde empecé con un proyecto prototípico, con el proyecto inicial que dio después hacia autofabricantes, que fue ya cuando lo presentamos aquí en Medialas Prado y arrancamos a trabajar ahí. Y ahora continúo esa senda y me he enfocado también en la parte del aprendizaje y enseñanza en diseño. Estoy en algunas escuelas, entre Madrid y Barcelona, aprendiendo a la misma vez que compartiendo lo que sé hacer. En mi caso, yo me di cuenta que había cambiado después. Y dije, ostras, espérate, que ya no estaba yo en lo que estaba. Pero al revés, cómo sentir que los conocimientos que tú tienes, las capacidades que tú tienes, se están desarrollando de otra manera. No tiene por qué ser el camino que te dice la universidad. Ahí es como sentir la libertad de... Lo que yo sé lo estoy aplicando ahí, sin problema. Yo vértigo no. Era más una necesidad de encontrar otro camino. Y vértigo, más de responsabilidad. Porque al final emprender y emprender y partir desde cero, pues no es fácil. Y ayer hablando con Abraham, pues... O tienes el apoyo, y yo en este caso lo he tenido por parte de mi pareja, o es muy complicado porque no tienes un sustento, no tienes unos beneficios rápidos. O sea, emprender con un estudio de diseño, además formándote... Yo creo que hay que ser valiente y a lo mejor un poco inconsciente desde ese sentido de arriesgarte. Pero es verdad que yo he tenido la suerte de tener ese apoyo que sí que me ha permitido afrontarlo. Y ahora me da más vértigo el ser capaz de mantenerlo y no sentir que ha sido como algo que no... En lo que he invertido mucho esfuerzo y que no se puede materializar. Pero yo creo que poco a poco va dando sus frutos y no sé, estoy contenta. Pero más por la responsabilidad que por el enfrentarte a algo nuevo. Porque también es excitante cuando estás aprendiendo. Es un estímulo muy gratificante el aprender cosas nuevas, el conocer a gente... No sé, a mí eso me resulta muy gratificante. Es más el vértigo de cómo continuar. Sí. O sea, que no se acabe. Sí. ¿Me toca a mí? No sé, ya me he perdido. No, la hice yo, creo. Claro. Y ahí viene la pregunta. ¿Atañe, por ejemplo, la movilidad al diseño? Pues igual también. Bueno, el diseño de las ciudades, ¿no? El diseño de las ciudades, el diseño de la movilidad. Bueno, hay una industria gigantesca detrás. Hay un interés gigantesco de cómo nos movemos, por ejemplo. Si solucionamos cómo nos movemos. Ahí tenemos el 80% de la habitabilidad en la ciudad. Sin contar después con cómo habitamos. Pero la movilidad colapsa. Está colapsando nuestra ciudad desde hace años. Y si no está bien diseñada, vemos que aparecen artilugios que no se sabe si son pasos adelante o están poniendo piedras en la rueda. A veces. Entonces, creo que ese es uno de los mayores retos. Y además son artilugios que se supone que son medioambientalmente como más sostenibles, ¿no? Pero... No, nene. Porque no contaminan. Claro, el patinete. ¿No? ¿El patinete es más sostenible? Pues depende. Si te bajas del coche y te subes al patinete, sí. Si te bajas del autobús para subirte al patinete, no. Pues después de estudiarlo, es porque la gente está dejando de usar transporte público para usar el patinete. ¿Es sostenible? Evalúen. ¿No? ¿No? Pues ahí vamos. Lo que ha crecido mucho, los patinete y las empresas se han proliferado a la bestia. Algunas están de tal multinacionales o empresas potentes, otros están sacando. Va muy por detrás de la norma. De la norma de la regulación del tráfico. Y de la educación de la gente. Es decir, la propia gente que maneja el patinete es una de la gente que no lo maneja. Vamos por la calle. Y la verdad es que revienta, es que se lo dejen en mitad de la acera. Cuando pasa el ciego que conoce su camino con su bastón, se encuentra el patinete en la calle. O sea, hay fruta de falta. Lo que pasa es que ha ido todo demasiado rápido y no ha dado tiempo. Pero claro, para que realmente sea sostenible, en todos los sentidos, no basta lo que no contamine. Claro. La ordenación del tráfico sea adecuada. No, y también que tenemos las ciudades, los cambios físicos en el diseño de la ciudad son muy lentos. Y para que una ciudad se adapte a un nuevo sistema de movilidad, eso tarda décadas incluso. Entonces, hacerle hueco a nuevos sistemas de transporte o que otros que hay cambien, eso lleva procesos muy complejos y larguísimos. Y ahí sí que está involucrado el diseño tal cual. Yo hace poco también estuve en un artículo sobre la hostilidad que se está creando en las ciudades en el diseño de ciudades. Entonces, cada vez tenemos menos espacios para diálogo, para sentarte, para reflexionar. Han quitado bancos, han quitado... Antes tenías bancos que podías mover y podías poner enfrentados para poder dialogar. Y cada vez hay menos espacios para poder moverte. O sea, son todo asfalto, todo hormigón, todo piedra. Y te da poco espacio para poder utilizar la ciudad y vivirla. Te da para moverte, para estar en constante movimiento, pero en espacios de respeto y de diálogo. Total. Por donde yo vivo, que vivo por el centro, hace unos años... Ojo, es que en realidad me han pasado bastante. Proliferaron unos lotes de mobiliario urbano nuevos y muchos de ellos consistían en... bancos, ¿no? Porque realmente son sillas, porque eran monoplaza. Y además, como en grupos de dos o tres que no se miran entre ellos. Están como espalda con espalda y... Digo, bueno, ¿y quién se va a venir aquí? A sentarse aquí solito, a verlas venir, no sé. Es que no... Y además, en sitios que no... En calles que no invitan tampoco a sentarse para mirar nada. Son cosas que... Le has quitado espacio de tránsito, que en calles como preciados, en determinadas épocas del año, escasea, precisamente, para poner un mobiliario urbano que es completamente inútil, que no aporta nada más que molestar y encima estás favoreciendo que si llega aquí una persona se siente sola y si va con alguien se tiene que sentar detrás de él, espalda con espalda. Y hablando como así... Sí, yo creo que ahí había un poco de perversión en el diseño en ese mobiliario. Porque yo que me leí también un artículo en ese momento, sobre cómo el mobiliario urbano se fue haciendo cada vez más estrecho para dificultar, y aquí por la accesibilidad, para dificultar que se usara eso... Bueno, para evitar más que se desentacen, para evitar que se tumbasen. Es por lo que se construyó en el centro de esos bancos terribles de una sola plaza que me horrorizan. Y no solo eso, sino que al hilo de todo esto, me di hace poco un artículo sobre cómo estamos creando una ciudad cada vez más barata, y cada vez más como acostumbrada a que el centro se convierta en un centro comercial más que en un espacio habitable, y ha desaparecido el verde, y eso es una pena, cada vez que se hace una reforma en la calle, y se coloca un afortunamiento más pobre, y eso es una pérdida tremenda en la ciudad. ¿Dónde lo vamos a repetir? A mí me horroriza la plaza de la Puerta del Sol. Total. Como puedes poner en Madrid, que es una ciudad que tiene seis meses al año de calor importante, una plaza en la que además tiene, por el eje del Sol, tiene muchas horas de insolación al día, sin un maldito árbol, nada. O sea, es diáfano de asfalto y de piedra, de colores oscuros, además que absorbe bien ahí. Eso es diseño. Y en concreto empezó en los años 90 con las plazas de… Si me chocan… Me conozco cómo funciona esto, pero ¿quién diseña eso? O sea, ¿son diseñadores, son arquitectos? ¿O quién asignas? Son concursos públicos. ¿Quién toma esas decisiones en el ayuntamiento o lo que sea? ¿Son arquitectos, son ingenieros? Por lo general, o son los propios gabinetes internos del ayuntamiento, los que diseñan el espacio, o los sacan a concurso. Pero al final, quien decide es el equipo técnico del ayuntamiento. Por tanto, lo tenemos aquí al lado. Es que son muchas decisiones salidas malas, ¿no? Claro. Yo recuerdo otros que eran una rejilla en la que morías clavado. No, 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 no. No, 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 no. Me acuerdo que es un equipo, pero no sé si fue a Dimas… No, a Dimas, no. Gracias, bueno. Es que me lío con Javier y con Dimas. ¿Dimas es el que trabajó? ¿Te ha trabajado para el ayuntamiento? ¿Te ha trabajado en accesibilidad? Es Dimas, ¿no? Sí, más gracias por eso. Sí, porque hubo un tiempo, bueno, contando del pasado, yo como soy usuaria de metro habitual, se creó en que precisamente por eso que tú decías antes, también para evitar que las personas sin hogar se tumbaran, era tal vez… Sí, pero bueno… Yo recuerdo que es así, o sea, no son rejillas que es imposibles. O sea, cuantan… Sí, claro. O sea, yo comprendo que ese es su contrata, pero me llama la atención como una especie de gabinete o algo de gente especializada en este tema, en diseño urbano, para que la cosa vaya a mejor y no a peor. Si lo hay… Si lo hay… Lo hay, pero lo que hay detrás de esos gabinetes hay intencionalidad política, otro tipo de estrategias para que, por ejemplo, poner veladores… O sea, hay muchos intereses detrás del diseño de un espacio público y también muchas corrientes, que nos encontremos montones de plazas duras es porque hubo peña en los noventas que le dio por eso. Claro. Pero no sé cómo es, pero hay muchos de los monedas, ¿no? También tengo que tener en cuenta que, si nos dirigíamos a Autopía, diseñaríamos una ciudad tal cual… Claro. Pero luego, cuando se ponían antes, también intereses como… Claro. Sí, obvio. Había, sobre todo, alguien que tiene una cantera de granito que se ha hecho yo. Bueno, pero a lo mejor se diseñan también esas plazas así porque no quieres precisamente que la gente las habite ni que se acomoden en ellas y quieres que las ciudades se conviertan en zonas de paso, ¿no? Que la gente transite sin vivirlas y eso es otro concepto del diseño de la ciudad, que cambiarlo luego cuesta mucho trabajo, no solo de pensamiento, sino de ponerlo en práctica, ¿no? Claro. Ahí es donde las entidades públicas tienen que poner la prioridad. Si su prioridad es que la gente conviva en los espacios o que se usen de otra manera. Y ahí es donde empiezan después a cambiar su repercusión en el diseño, tal cual del espacio. Claro. Hay veces que también quieres evitar un intentado, también quieres que no haya una cierta concentración de gente en ciertas zonas, o sea que, bueno, que estés una deuda del diablo, pero que hay que tirar más cosas. Sí, pero hay veces que se pretenden solucionar problemas que no se solucionan, porque si tú arreglas una plaza como la de Tirso de Molina cuando la reestructuraron, que dices, pues, pues, vale, pero querían evitar o disminuir el problema de la gente que pernocta allí, que tema de drogas y no sé qué, y lo que se hizo fue trasladar el problema a la zona de lavapiés y luego han vuelto. O sea, quiero decirte que hay problemas que no se solucionan a nivel urbanístico, sino que son problemas sociales que se arreglan por otro lado, por mucho que cambies el diseño van a seguir estando. Claro. ¿Me tocaba a mí? Sí. Bueno, yo trabajo con el papel y con el cartón, pero, quizás, bueno, en una de mis fantasías de futuro, que a lo mejor puede que se materialicen o no, quizás en algún momento he llegado a pensar, ¿y si acabara cerrando el círculo de mi formación y, como ingeniera agrónoma, fuera capaz de aprovechar algún tipo de resto o residuo de cultivo o las fibras para integrarlo en un material tipo o combinarlo con las fibras? Bueno, pues será un material a lo mejor de futuro en el que conjugue mis conocimientos, ¿no? Y que cierre un poco ese círculo, pero de momento no pueden faltar el papel, el cartón y un buen lapicero para poder dibujar. Claro. Obvio. ¿Qué triunfará? Pues yo creo que seguirá triunfando el lápiz y el papel para crear ideas, de verdad. Por más iPad y más cosas que tengamos alrededor, yo al menos seguiré trabajando con papel. Y qué mejor manera de seguir pensando a través de la mano. Bueno, pero si hay otros inventos que salgan nuevos, no lo sé. Pero es que si ya lo tenemos, hace miles de años. Y consideramos que vamos a dar mil vueltas de aquí a dos mil setenta. Igual no tantas. Bueno, el papel al final procede de fuentes renovables, ¿no? Los árboles, los árboles, esperemos… Igual hace cincuenta años decían que el plástico iba a ser como el material del futuro y ahora ya está siendo el material del pasado. Y el papel sigue ahí. Por ejemplo. Igual que otro, la madera, ¿no? Que en unos momentos ha estado como muy al lado de… en los procesos de diseño y ahora vuelve a estar en… en los… en todas las partes. O sea que… Hay materiales que perduran. ¿Qué es el arduinio? El arduinio es una placa electrónica muy sencilla de programar en código abierto y eso permite que tú tienes un repositorio en internet que puedes tocar todo lo que te dé la gana y sobre la cual, como se puede tocar, ha empezado mucha gente a añadirle proyectos. ¿Vale? O, bueno, más bien código. Entonces tú no hace falta que sepas ni siquiera programar pero si quieres encender dos LEDs hay un tutorial muy sencillo, un código que tú metes en el arduino, que es una plaquita así, y así puedes hacer algo de programación básica o de electrónica básica sin necesidad de un conocimiento muy amplio. Claro, Arduino va de encender un LED o dos hasta cosas súper complejas de control de cacharritos y eso ha permitido que la electrónica creativa dé un salto muy cualitativo desde hace diez años aproximadamente que fue cuando Arduino apareció y hizo que electrónica que se podía usar de manera más o menos técnica en muchos procesos de creación con un trabajo técnico muy amplio, yo que sé, una obra interactiva, ¿no? Ahora ha permitido que los creadores puedan incluir arte interactivo de manera más fácil. No sé si más o menos se entiende. Pero es una plaquita verde, así más o menos, muy barata además. Claro, al ser en código abierto, no tener un sistema de patente, lo que hay que costear es un poco la investigación en nuevos arduinos, la fabricación y la logística. Así que un Arduino puede costar 30 o 40 euros, depende de la gama, un poquito más, un poquito menos. Ah, yo creía que el Arduino era como el software, digamos, más que la placa. Es la plaquita, es la plaquita. De hecho, hay un español implicado en su desarrollo, de aquí, que estuvieron aquí en Madrid, y sobre lo que trabaja el software es, bueno, también se llama Arduino, pero el software que trabaja es C, C plus. Como el software digo, el lenguaje de programación. ¿Es suficientemente estable para proyectos importantes que necesiten aguantar mucho y durar, o es un poco experimental y luego vamos a cambiar a otra forma? A nivel de, o sea, si nos referimos a procesamiento, cantidad de datos que procesa, igual necesitamos un apoyo algo más allá de Arduino, pero si pensamos que Arduino nos pueda durar como proyecto de trabajo 10 años, yo apostaría. ¿Por qué? Pues porque tiene una comunidad detrás gigantesca que lo sigue alimentando. Incluso si Arduino desaparece, como está todo, cualquier empresa puede coger y volverlo a hacer. Incluso tú mismo. Entonces tenemos ahí como una durabilidad en una manera de hacer que yo creo que durará años y años. ... ... Hay que contestar. Porque hay que decidir salvar estas dos cosas. O sea, no me pongo en la tesitura de tener que salvar estas dos. Son cosas que nos pertenecen a todos y hay que defender a todas costas a las dos. ¡Chao! ... No nos está escuchando, eh. Ya, ya, no, y aunque nos escuche. Pues yo creo que esa es mi respuesta, tal cual. Yo salvaría la Amazonia. Yo quiero salvar las dos cosas. Ahí. 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 Pues yo creo que ya un poco lo he dicho antes con lo del Ministerio. Además, un poco en la conversación que hemos tenido antes, creo que sería un museo abierto al diseño que se fuera generando. Y que si además la propia estructura del museo genera grupos de trabajo, interacciones entre los diferentes ámbitos y disciplinas para que el diseño realmente se convierta, bueno, ya es algo transversal, pero fomentar eso y esa transferencia de conocimiento y que sea el museo al final una herramienta y que además acoja no solo al diseño de productos, como hemos visto antes, sino a otros ámbitos del diseño a nivel social, a nivel estratégico, pues yo creo que eso podría ser el museo de diseño ideal. Total. ¿Dónde hay que firmar? Y a lo mejor no hace falta un ministerio de diseño con un museo para que fuera de ejemplo. Con una secretaria no falta. Ahora, si el ministerio pone dinero para el museo y para más actividades, pues que exista el ministerio de diseño también. Me toca mucho. Yo creo que lo he dicho antes. O sea, me encanta... Ah, no. He dicho lo que odio. Lo que odio. Eso ya no hace falta. Pero me encanta. Y, por ejemplo, con autofabricantes siempre me intento dejar una parcelita para poder diseñar. O sea, no puedo estar todo el día delante del mail y de los Excel. Y esa parte de hablar con los chicos y con el resto de diseñadores y desarrollar algo por mis manos o por el software, ahí es cuando disfruto, realmente. No mucho tiempo, pero es la parte que más me gusta. La parte de desarrollo de diseño 3D. ¿Qué te pasa con las cosas? ¿Qué te pasa con las cosas? ¿Qué te pasa con las cosas? Pues... Pues muchas. La verdad es que... Yo muchas veces voy paseando por la ciudad y de repente me fijo en una... Pues eso, en una reja. O en un mosaico. O en un edificio. No sé. Cualquier cosa que me llame la... Que me llame la atención. Y también la arquitectura muchas veces. De hecho, la celosidad hasta que hay ahí es por... Por esa fijación un poco con la... Con la arquitectura. Que yo no es que... Bueno, yo no estudié arquitectura, pero bueno. Mi padre sí que fue arquitecto. Y en herencia me dejó muchos libros. Entonces... De vez en cuando, pues voy abriendo cosas y bueno, pues... Yo creo que algo, no sé, de genética. No sé, una genética rara. Porque no transmite ese conocimiento. Pero... No sé. Al final es como... Y el estar abierto como a muchos otros estímulos. De repente te interesa algo que oyes y hace que te focalices y que te fijes en otras cosas. Y la naturaleza también. Me... El diseño que tiene la propia naturaleza. Los colores que tiene, por ejemplo, los animales. O sea, es que yo creo que nosotros no inventamos nada. Ya la naturaleza lo ha inventado todo, ¿no? De hecho, hay un concepto que se llama el de biomímesis, ¿no? Que también es muy interesante para aplicar para el futuro y es fijarse precisamente en todos los procesos. Y en el diseño de los animales y de los procesos naturales para aplicarnos. Y eso ya se ha hecho porque la propia hélice del helicóptero, ¿no? Está el velcro, todo esto son inspiraciones de la propia naturaleza. Y a mí, sobre todo, las formas y los colores me inspiran mucho. Sí, hay miles de formas geométricas y en cuanto le pones atención salen de una hoja o de cualquier otra forma. Claro, tú dices mis taburetes hexagonales. Pero es que yo he trabajado como apicultora y entonces he visto esos hexágonos en los panales de las abejas. Entonces, bueno... Claro, es normal. Al final todo tiene un porqué y de dónde vienen las cosas. El trabajo del origami, por ejemplo, hace poco me di cuenta. Digo, ¿y por qué estoy trabajando yo con ese plegado curvo de forma tan, no sé, insistente? Y de repente me di cuenta de mi influencia con la huerta de Valencia. Y todo el trabajo de la tierra de los surcos, de la labranza y como a mí... O de repente con las hojas de las palmeras que me... Jolines, me quiero poner un papel pintado con hojas de palmeras. ¿Y por qué? Y de repente llego a Valencia y digo, si es que Valencia está llena de palmeras. Y te das cuenta de que lo que has vivido y tus vivencias al final en algún momento salen y afloran. Pero bueno, muchas fuentes de inspiración. ¿Y las tuyas? No lo sé, también eso, es fijarte mucho en todo lo que te rodea, sobre todo mucho a nivel espacial. Intentar estar como siempre fresco a todo lo que viene de las expos que van montando. O sea, como, ¿qué está haciendo la gente? Sí, pero sí mucho de... y no inspiración en lo formal, sino en cómo trabajan otros ámbitos de trabajo, ¿no? A nivel de qué se puede atraer de ahí, de procesos de investigación, de procesos de organización, etc. Que también son inspiraciones, pero a nivel metodológico. Sí, a mí los procesos industriales, por ejemplo, me flipan mucho los programas estos de, ¿cómo se hace...? Discovery Max. Sí. ¿Cómo se hace, yo qué sé, la pila de no sé qué, o la botella de no sé cuánto, o yo qué sé, la tableta de chocolate? Pues a mí todas esas cosas me flipan, porque pienso que detrás hay todo un... Digo, ¿cómo han diseñado todas estas máquinas? Digo, ¿me moriría yo si me cuesta ya hacer una espiral, diseñar una máquina? O sea... Eso es flipante. Es flipante, ¿no? Pero esa curiosidad por aprender estimula mucho también la creatividad. Claro, porque ahí te das cuenta cómo algo que tú tienes en la mano y que puede parecer sencillo tiene un proceso de fabricación y desarrollo detrás que a lo mejor es complejísimo detrás de algo ultra sencillo. Y saber leer eso, aparte de que te hace ser mejora diseñadora cuando estás trabajando, te pone en un contexto industrial o de producción real en la mayoría de los casos. Sí, y eso como diseñadores también yo creo que es muy importante, cuando tú trabajas en un determinado ámbito o quieres diseñar determinado tipo de producto, el conocer a la parte con la que tienes que trabajar o los procesos con los que tienes que trabajar, no solo hacer un dibujo. Yo, por ejemplo, con el cartón me preocupo por aprender y entrar en relación con la gente que maneja la máquina de corte o con la empresa que imprime y me gusta tener un contacto directo con ellos porque sé que de ellos voy a aprender las limitaciones, las características de una máquina, de otra. Y a mí eso me va a ayudar y conocer un poco el sector, al final siempre, no sé, los procesos ayudan. Sí, sí, completamente. Me tocaba… Me tocaba… Pues que cumpla la funcionalidad para la que se supone que está y que sea fácil usable en ese sentido. O sea, algo puede cumplir su funcionalidad pero no es fácilmente usable. Y me estoy acordando de los chindogus que son buenísimos. ¿Los qué? Chindogu es una corriente así como de llevar los diseños al absurdo que se utiliza en Japón. Es como, por ejemplo, yo qué sé, un diseño de una especie de cosa así que te pones alrededor de la cara para que no se te vaya el pelo cuando comes. Vale, es un diseño pero al final no tiene… se cumple su funcionalidad pero hay algo que patina. Pues son como diseños absurdos. Pero al final es un objeto de diseño y te está poniendo en cuestión como una práctica, ¿no? Pues ese tipo de estrategias así son buenísimas para empezar a diseñar y desbloquearte. Tienes un celo corto pero oye… Pues mirad esa página. Se llama chindogus. ¿Cómo se llama? Chindogu. C-H-I-N-G-O-U. Tal cual. Hacen un congreso internacional todos los años. ¿En serio? De diseños absurdos. Sí. O sea, bueno, en realidad es que tú dices, es absurdo. ¿Pero es un absurdo si se materializan o…? No. Son muy… No. Es como más casero y que al final tienen como una funcionalidad muy clara pero claro, cuando te pones a desarrollarla deja de tener esa funcionalidad, ¿no? Por ejemplo eso, ¿no? Al final lo usarías, no, porque hay otra manera de recogerte el pelo. Pues al final es eso. O sea, ese tipo de cuando haces algo de diseño pero que después cuando lo desarrollas pierde su sentido… Eso irá… Pero seguro que habría algún friki que lo pondría de moda y irían todos… Los palos de selfies salieron así. Para mí el mensaje de voz de WhatsApp es eso. A mí sentado la llamada telefónica. Por ejemplo… Hay montones de cosas así. Pues… No sé si tenéis… ¿Hacemos preguntas? Sí. Pues… No sé. A veces compañeros de trabajo admiro la capacidad de taller que tiene Luis, que está aquí. Ajá. Es una cerrona. O sea, es verdad, la manera de trabajar con las máquinas y la dedicación y el comprender los procesos de trabajo, de cómo se producen las cosas. O… Una compañera con la que doy clase que se llama Genoveva, que tiene un estudio que se llama… Bodegón-Cabinet. ¿Cómo? Cabinete. Y cómo trabajan los procesos de investigación personal para después desarrollar diseño a nivel objetual. O sea, todo lo que nos rodea que al final acaba implícito en algunos de los diseños que trabajamos. O sea, que salen de nosotras. Por ejemplo… Por ejemplo… Pero tengo mucho más nombre. Podría estar toda la tarde… A ver, yo que trabajen con el papel y el cartón… Pues es que… Realmente, como yo he empezado hace relativamente poco, hay gente que va por delante. Entonces, para mí todo es un fuente de aprendizaje y de inspiración y de admiración. De hecho, a mí el estudiarles y el fijarme en su trabajo me hace aprender y también intentar diferenciarme, ¿no? Por esto de… Pero… Bueno… No sé… Desde un Carton Lab en la parte de diseño con cartón a nivel nacional, que son arquitectos y que tienen una empresa en Murcia. Pues hasta gente que he conocido este año en un evento que he organizado junto con Dimas, la Asociación de Diseñadores de Madrid y que se llama Love Carton y cuyo objetivo es mostrar las posibilidades del diseño, o sea, del cartón y del papel en el diseño, pues desde diseño estructural, arquitectura efimera, diseño de producto. Y gente que he descubierto gracias a la convocatoria que hemos hecho y que han conocido el evento y que han participado y que trabajan de forma como muy minuciosa con el papel, pues… Y que, bueno, podréis ir conociendo desde la cuenta de Love Carton que toda esta gente… Y es que cada uno al final… Dices, Jolines, lo curioso de la creatividad y de la experiencia personal es que tú puedes poner a cinco personas el mismo material y las mismas reglas o… Y cada uno te va a hacer cinco cosas distintas porque… Porque somos así, porque cada uno tenemos nuestras inquietudes y nuestros intereses. Entonces, al final descubres gente que hace cosas muy chulas y totalmente diferentes a lo que tú haces. Y para mí ese trabajo minucioso y de exploración… no sé, hay mucha gente interesante. Y a nivel internacional, pues hay gente que dices, pues bueno… Sijeru Ban, que es un arquitecto japonés y que ha trabajado más con tubos de cartón y además dentro de un diseño social porque ha hecho estructuras y edificios más… incluso para… para el tema de refugio y demás. Y con el papel, pues… en Canadá hay un estudio que se llama Molo Design que hacen también, bueno… cosas que son maravillosas. Así que yo creo que nunca voy a ser capaz de hacer, pero… con la estructura un poco esta de acordeón, de pan al nido de abeja y que detrás pues tienen un trabajo también muy… muy importante. Mira, el principal objetivo al diseñar esa celosía fue el buscar una forma distinta de trabajar con el material. Ese era el principal objetivo. Entonces, como a mí me sirve mucho lo que he comentado, estudiar lo que hacen los demás y estar actualizada, ver cómo trabajan los demás, pensé que lo que yo había visto no había visto algo similar. Entonces, además por esa inspiración con la arquitectura, con las celosías que yo había visto en diseño de interiores y por una cuestión también visionaria, porque no sé por qué un día yo vi una espiral de cartón. Se me fijó en la cabeza y eso fue en febrero, ¿eh? y le he ido dando vueltas y además estaba haciendo un curso, un máster sobre las industrias culturales y conocí a una chica que trabajaba que es artista floral y de repente vi una espiral de cartón, porque además había visitado una exposición que era también de, pues una exposición que era una instalación vegetal y pues de repente en mi cabeza van como confluyendo ideas y van tomando esa forma. Y se juntó un poco eso, el mostrar el cartón de otra forma, además trabajar con un cartón que a mí me gusta, que está producido en España y el darle también esa circularidad que en el cartón a veces parece que es difícil, ¿no? de encontrar, decir, voy a hacer formas curvas y bueno, es que además con el origami estaba trabajando las formas curvas, o sea que ha sido como un todo, pero sobre todo el objetivo era mostrar otra forma de trabajar con el material. Y luego me estoy dando cuenta de que aunque ha sido un diseño muy pensado para ese formato, porque además son 120 piezas distintas y cada pieza de encaje hay hasta 6 piezas distintas, pues hemos sido capaces de de repente hacer otra forma, ¿no? Otra estructura y que seguramente despiezándola le pueda dar más utilidad. De hecho, esta instalación está patrocinada por el productor, el fabricante de cartón, que además también ha cortado las piezas y pues por Alhambra que también estuvo como patrocinador de Love Carton, porque fue una instalación para Love Carton y como no la han querido mantener ellos, porque uno de los problemas es donde guardan las cosas, pues la estoy guardando yo. Entonces, pues mi objetivo es que se pueda reutilizar y se pueda seguir dando uso, pues a lo mejor en diferentes aplicaciones, para los que igual no estaba pensada, pero que con esta parte creativa y de repensar en el uso de las cosas, pues se le puede dar otro uso. Pero sobre todo por no tirarlo, porque a mí esa parte de hacer las cosas, por mucho cartón que sea, dices, bueno, no. Así que si alguien que está disponible para poder reutilizarla. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo quisiera preguntar, ¿hasta qué punto os participáis y os asesoráis con colectivos en la hora de crear diseños? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, al trabajar diseño accesible o demás, hasta qué punto están consensuados ese tipo de obras? Pues el proyecto, por ejemplo, Super Geek, que lo tenéis ahí detrás, una de las partes la hacen los niños. Los críos, a través de talleres, diseñamos con ellos el gadget concreto que necesitan, pues para cosas muy locas que nos dicen, para jugar a la play, para tiro con arco, para escalar, y es con ellos como pensamos la solución concreta de diseño que tiene que ser. Después, obviamente, están los diseñadores colaboradores, las terapeutas, etc., que le dan forma concreta, pero es con ellos que primero te dan las funcionalidades que quieren superar y después, por otro lado, un poco de cómo podía ser. Y se prototipan el taller en instante con ellos, con un poquito de cartón o lo que sea, con papel, y ahí se prueba. Y después ya tomas forma en el ordenador y después en la impresora 3D. Así que ellos son la clave del diseño. Yo no he realizado proyectos en ese ámbito. Los diseños que suelo hacer son más adaptados a unas necesidades concretas para un proyecto, un stand o un evento o lo que sea, y entonces ahí va en función un poco de las necesidades del cliente. Pero sí que es verdad que, a raíz de Love Cartoon y de entrar en contacto con otros diseñadores, se generan sinergias y sí que a veces me apoyo en ellos para solucionar determinadas cuestiones técnicas y desde la colaboración entre competidores, como podamos ser, y bueno, creo que eso también, bueno, a mí por lo menos me ayuda. A ver, yo, a mí, el taburete que hay ahí es un... Sí, pues yo, por ejemplo, soy consciente de que el mobiliario de cartón es muy complicado de... Todavía no está como muy valorado y es difícil porque aunque como sociedad el cartón y el papel es un material con el que estamos muy familiarizados y del que no podríamos prescindir, pero es verdad que el cartón en concreto lo asociamos a la caja de cartón chungui, no al packaging bonito, sino a la caja... Entonces yo, por ejemplo, participé en un mercado de diseño vendiendo, digo, me voy a ver mi taburete, voy a hacer un prototipo de taburete y voy a hacer un estudio de mercado. Y me llevé el taburete y los cuadritos de oriega a mí. Y a todo aquel que pasaba por delante decía, ¿te quieres sentar? ¿Quieres probarlo? Porque quería... ¿pero no se va a romper? ¿Seguro que aguanta? Digo, que sí, hombre, que sí, que está diseñado. Además es un cartón que tal y se lo explicaba y se lo desmontaba y se lo montaba. O sea, tenía que hacer como mucha pedagogía porque la gente se pensaba que se iba a caer. Y bueno, yo estoy consciente de que es un poco complicado, que a lo mejor una estantería de cartón, pues si tú la comparas con una estantería de Ikea, pues igual dices, pues mira, ¿me va a aguantar más y es más barata la Ikea que tal? Porque luego hay la parte de diseño y de artesanía que todavía no se valora con respecto a un precio final. Entonces, bueno, sí, mi objetivo además había sacado como... para mí lo del taburete es un poco icono de decir, bueno, yo creo que un taburete podría ser como más fácil. Es decir, me voy a comprar, lo tengo en casa y me voy familiarizando un poco, ¿no? Y de hecho, inicié esa colaboración con una ilustradora que se llama Ana Haren, pues por también darle otro toque y colaborar con otras disciplinas, ¿no? Y a lo mejor crear también como un lenguaje y que sea también un vehículo para otros lenguajes y otros mensajes y demás. Pero bueno, es un proyecto en ciernes que todavía no está muy lanzado. Y el resto de trabajos así más que hago es más para, pues eso, para proyectos un poco más grandes, más que vender el producto. Pero bueno, no sé, porque al final es verdad que hay una parte desde las industrias creativas, o desde este caso, que tienes que pensar más desde la empresa y más desde el punto de vista económico. Entonces, ahí todavía me queda un poco de trabajo por hacer en cuanto a la viabilidad del taburete como un producto que se pueda más o menos vender. Pero bueno, ese es el objetivo. Bueno, pues vamos a cerrarlo, que esta gente tuviera que cenar. Vamos a parte de exposiciones, que van a dar algo por salas. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.